hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallang vamos a pasar al siguiente día me tocaría entrenamiento de 10 a 12 pm el partido el partido es a las 5 pm así que tendríamos tiempo voy a ir al entrenamiento entonces chicos a ver veamos ya pasamos entrenamiento ahora viene el partido así que veamos qué tal nos va en este partido emocionante la verdad que se los juro que si ustedes vieron todo el entrenamiento que hago se aburrirían completamente hago por lo menos una hora de entrenamiento antes de cada partido no grabo eso porque para qué Clever no me interesa a mí la verdad que soy Pierce Pierce, Pierce Utah Nosotros somos Utah 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 Estamos de azul 13-12 Utah Bien ¿Cuál es mi bloqueo? Es mi bloqueo Falla, falla 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 No deberían contarme a mi el error defensivo Pero bueno Wow, D3, muy bueno ¿Cuál es mi marca? Salen 4 contra 3 al contraataque 3 Y tan falta en el lanzamiento Conceden 2 tiros libres por el contacto Veamos El tiro libre no entra Dentro el segundo tiro libre Vamos, estamos bien El tiro libre no entra Aquí tenemos al Robert Un no al bajo Posición exterior para Pato Posición exterior para Pato Adentro Y the kill Christ River Entesta la bandeja Tablero El control huevos del lado El segundo tiro libre no entra en puntos Solo dos segundos entre el reloj del partido El balón ha salido Los jazz Conservan la posesión Hizo bien atacando la línea de paso Casi consiguió el robo A la zona Demasiado movimiento Inés Falta Difícil de ver Pero estoy de acuerdo Falta del defensor Estoy seguro de que firmarían más tiros como este Vamos, vamos Utah Y el tiro libre no entra Ahora juegan los Hornets Van perdiendo por dos Falta Falta Se falle por favor Se falle por favor Y dispondrá de dos tiros libres Vamos que se puede Bien Ahora el segundo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Los tiros son como para salvar Si es que te cayera Sería bueno Van dos arriba Volveremos en breve Para el inicio del segundo Pero no vamos tan mal la verdad Estamos Dos arriba Que conservar bien entonces hay que mantener no importa pero hemos defendido wow falla, falla, falla el tipo es muy bueno bien, 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 bien muy bien vamos a meterlo, vamos a meterlo muy bien está muy bien no ha jugado tan mal tampoco 9 puntos eso está mal porque me sacan Juta 36 los otros tipos 37 vamos por un punto vamos a ganar, vamos a ganar por un punto wow, 48-48 estamos igual, así que aquí tenemos a Favors cubierto por Hivert Hayward con el balón adentro desvía el pase robo de Hivert apenas han transcurrido dos minutos y medio de este tercer cuarto y falla la canasta para ponerse en cabeza no puedo creerlo no puedo creerlo el balón le llega a Batum aquí tenemos a Roberts vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos bien, pero falta o sea, yo veo el C negativo y a veces D no estamos tan mal a veces sacamos D entonces entonces 3 segundos han hecho la goma como dicen en ciclismo sí pueden volver a ponerse por delante el balón le llega a Hivert le ofrece un bloqueo toma ese balón 3 3 contra 3 Bars ganas la excelente asistencia de Joe Jensen no es que los defensas se hayan dado mucha prisa en volver a defender al menos la jugada ha sido bonita pos exterior para Batum a la zona sesión gira desmarcado y encuentra el objetivo mmm nos quedan y aquí está Johnson 6 a la zona prueba desde más de 4 metros segunda opción en este ataque falta falta por favor tíralo no puedo creerlo perfecto Utah 78 vamos vamos no te 10 puntos un partido vamos a ver estamos viendo muy bien muy bien estamos viendo estamos viendo estamos viendo Estamos bien, estamos bien, estamos bien C, A, B, C No estoy tan mal, no te estaba en D Ahora estoy en C Este partido por lo menos Bien Muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno Hey, mamá ¿Cómo te sientes? ¿Estás en Jemba? Sí, no sé si nunca se va a pasar Pero normalmente me encuentro que el sueño Oh, ok, puedo enviarle un tiempo de dormir Si, si necesitas Sí, eso sería genial Ok, lo haré Necesito un descanso Dile ese entrenador que necesitas más minutos Ha, yo le digo en el día ¿No quieres escuchar? Bueno, tengo que ganar Estás tu padre y su hijo Bueno, siga trabajando duro, te lo entiendes Gracias, hermano. Adiós, amigos. Creo que es el día privado. La verdad no se está resistiendo. ¿Qué suena? Entonces, victoria. Eso es bueno. Y esto es entrenamiento. Voy a hacer mi entrenamiento. Entonces, vamos a mirar un poco los correos y la prensa. O no, Press, dime que no has hecho eso. Pobrecito, jefe, te lo intentó y fracasó. Joder, eso es el 9 de noviembre. El 10 de noviembre. ¿Cómo es que ni siquiera conseguí que me hable? Es como si... No supe. Se me ha partido seguido. Nada de bien. Ana Lee. Hola, hola. Todo bien. Un mal día la escuela. Hecho de menos. Un mal día la escuela. Un mal día. Quiero mirar mi colega. gracias hermano, lo siento igual tú no, si quisiera ponerte interactuar con él no tengo nada, con él, nada, con él, nada no es que me den la posibilidad de seguir interactuando si es que ellos no me hablan voy a saltar un poco el entrenamiento y irme a esto a un evento y ver que, porque la verdad que bueno, ya hice el entrenamiento de la mañana no compensan 50 puntos, seguidores ganados mil estate pendiente este próximo evento entonces, algo se gana no digamos que mucho, porque no se gana mucho tengo 300 puntos recién y podría participar de un entrenamiento acá en la noche y uno en la mañana, así que eso que lo voy a hacer ya chicos, estamos de vuelta entonces ya terminé los dos entrenamientos que es como lo que más me demoro creo que en todo así que nada, vamos a pasar al al juego a un partido que tenemos tenemos que ganarlo también llevamos 5 ganados, 4 perdidos ganarlo sería bueno entonces eso vamos a pasar al juego bienvenidos a todos en este día especial hoy se celebra el día del veterano el día del veterano nunca inicio jugando yo, así que da lo mismo entonces Utah va a 14 en el electrónico posición exterior para Johnson le llega el Rona Burks Johnson cubierto por Gordon y el rebote es para Orlando y nos acercamos a los 3 minutos y medio jugados en este primer cuarto Mix con la bola terminó su último partido con 12 puntos no puedo creerlo no pero más que ganarlo que eso es bueno no sé qué está esperando la verdad pero algo está esperando una falta y aquí tenemos a Orlando la juega Fournier lleva 5 puntos en el partido llevo ahí 0 puntos entonces vamos ganando no sé si voy jugando tan bien la verdad que muy pocos partidos juego hoy en otros no falla no falla Ok, vamos a intentar hacer algo bonito Falta Yuta la voz ¡Bien! ¡Bien! Segunda falta 22-24 ¡Bien! 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 begins ¡Bien! Creía poder llegar hasta el aro pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió Vamos a defender Tres tiros libres ¿Por qué tres tiros libres? Vamos, dos arriba Dos arriba Si me ven comiendo es porque soy lo más normal posible, o sea, no... Estoy jugando así, pero también necesito alimentarme, así que... Esto no es este... ficticio, por decirlo así Soy yo Soy una persona común y corriente Como cualquier otra Bien Error defensivo Tenía hace más, me lo bajaron Un diferencial de 12 puntos Bien ¡Bien! En este están encontrando situaciones más claras de tiro Y las están anotando Tal como están entestando, no me extrañaría que sus posicajes siguieran aumentando más... ¡Bien! ¡Otra vez fugiendo! ¡La persona le cae a frente! ¡Es su tercera falta del partido! ¡Bien! 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 Vamos ganando Vamos ganando, vamos ganando, pero... Hay que mantener la... Las buenas jugadas Mételo, mételo, a Burs Bien, 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 bien Qué tonto, en serio Bueno, bueno, bueno Mételo, mételo Estamos bien Vamos bien Vamos, vamos mejor ahora Yo voy C Bueno, intenté bloquear No todo es posible en la vida Bien Vamos, muy bien Uhhh Bueno, no siempre se saca ahí Así que ahora mismo No me va a GTC por favor Entonces, ver estadísticas Así que vamos bien Ya no hemos perdido más partidos Por ahora Y ya estamos con el tiempo, chicos Así que nada Voy a Solo revisar las redes sociales Un rato Victoria con Intente, ya se lo digo Ya no estamos tan mal A los 15 Lo más importante Así que eso, chicos Espero que les haya gustado el episodio Ya los veo En el próximo episodio Cuídense Ya saben, suscríbanse Dejenme like Y ya no En el próximo episodio No No